Venga ya, tío, no te mu... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Vaí, atr... ¡Ya, pero, tronco, qué! ¡No, tío, ahora! Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Y bueno, como habéis podido ver, observar y escuchar, los españoles... No tenemos paciencia a la hora de entender que no siempre nos matan campeando. Como habéis visto, mi posición en esos momentos era justificada, ya que no podía hacer otra cosa. Mis compañeros estaban lejos y estaba rodeado de enemigos, así que mi opción más clara era quedarme ahí esperando a que alguien me ayudase de salir de ese pequeño apuro. Pero bueno, los españoles somos así, aunque les matemos con un Predator, te van a soltar el de puto camper, ¿no? Lo típico. Pero bueno, aquí no estoy para discutir todo el gameplay sobre eso, sino que... Voy a hacer el gameplay del domingo, en el cual yo os traigo un gameplay más o menos bueno, en el cual yo os comento cuatro cosas, y lo típico, ¿no? Una de las cosas que os quería comentar es que Coquelas, muchos ya le conocéis, pero bueno, se presenta a un concurso de DJs, y nos ha pedido si le podíamos ayudar a la hora de votar, ¿no? Bueno, os dejo en el link de la descripción, la página web donde tenéis que ir a ayudarle a votarle, ¿no? Te registras en un minuto, lo puede asegurar, es un minuto, y lo votas en nada. Es súper rápido y a él le ayudaría mucho, ¿no? No estaría de más que os pasaseis y le ayudaseis. Bueno, otra cosa que os quería comentar es que como habréis visto en mis dos últimos vídeos, no está. Bueno, el motivo es muy sencillo, uno lo borré yo, el último lo borré yo, y el otro, el YouTube me lo detectó como que tenía material pornográfico. Sí, LOL, así es como me quedé yo, material pornográfico. Eso significa que estoy enfermo de la cabeza, y es algo que de momento no estoy. ¿Yo cómo vaya a subir material pornográfico a mi canal? Por favor. Luego me dijo, o borras el vídeo, o borras el canal. Bueno, borras el canal, no, te lo borramos nosotros. Así que opté por borrar el vídeo y no buscarme más problemas, pero bueno, es así de loco YouTube. Para mí que está dirigido por monos atados a máquinas de escribir. Es así, no puedo hacer nada más. Bueno, vamos un poco así como el gameplay. Como veis, es una MOAP en hardhat, bueno, no lo habéis visto, pero bueno, os lo explico así por encima. Es una MOAP en hardhat, en la cual juego con mis amigos, voy con ACR, con silenciador y punto rojo. Rachas de especialista para que el arma se chete, porque... Con punto rojo y silenciador, esa arma es una patata, al menos para mí. Y bueno, ya con especialista ya estás más chetao, y todo te parece más fácil, ¿no? Deciros, perdón, ya me salía el acento catalán. Deciros que podéis participar y salir en los vídeos del domingo, ¿no? En los del gameplay. No me importaría grabaros vuestras partidazas, ¿no? O partidazas no hace falta, una partida buena más o menos. Me mandáis un mensaje por YouTube, un mensaje privado, y me decís que os agregue la play. Y me decís vuestro ID online, y yo os agrego. Me voy a vuestro modo cine, os grabo la partida, y así se hace simple. No hace falta que tengáis capturadora, ni mucho menos, yo os lo hago. Pero bueno, entender que no siempre poder hacerlo, ¿vale? Habrá una lista, y el que primero me lo diga, pues saldrá antes. Cuando la lista tenga 20 personas en cola, pues la voy a borrar, y voy a volver a hacer que vosotros me volváis a enviar el mensaje, y volver a hacer otra lista. Para que no siempre el último tenga que esperar tanto, ¿vale? ¿Qué más os quería comentar? Bueno, no estaría además que si en los vídeos os gusta, no dudéis en darle a like, ¿vale? Un like para mí es como una muestra de agradecimiento, o de que os ha gustado el vídeo, ¿vale? Es algo que a mí me gusta mucho, y me ayuda, y me hace mucha ilusión. Y que comentáis, también me gusta mucho, me gusta que me comentéis vuestros motivos por los cuales le habéis dado like o dislike, o simplemente por los cuales habéis visto el vídeo. Me gustaría, pues eso, tener suscriptores activos en los cuales me ayudaran a crecer y de forma, como decirlo, de una forma mejor, ¿no? Bueno, si vosotros me decís en qué fallo y en qué hago bien, pues será mejor, ¿no? Cada vez lo haré mejor. Y bueno, simplemente ya, eso, os dejaré un poquitito de música de fondo. Y bueno, yo creo que eso es todo, nos vemos en la próxima, suscríbete si no lo estás para ver todos los vídeos y no perderte ni uno, y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un tío, qué triste que es la mega vida! Si no, el tamper editro, porque el pajón aterriste abajo. Supre, no, pero dobles sí. Ah, no. Yo doy, no. Vale, ya. ¡Vaba de respawn! ¡Vaba de respawn! ¡Uah, esta! ¡Es que cegadoras! ¡Es que cegadoras! Si nos podes cerrar, es tío... ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! No tiro el preday por que voy a ver. No tiro el mal. Putada. ¿Cuál viz, tío? Acordo de jugar a la partida y en Rick. Esta cara. Esta puta cara. ¿Cuál es cuando le contará más? ¿Só el paridad que estás? Ah, vale, que ya está.